El 70% de los pacientes experimenta un efecto tardío. El cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad de niños y adolescentes de 1 a 14 años en España. Pese a esto, hacen falta más especialistas. Estamos con un plan también coordinado con las comunidades autónomas para identificar las carencias que tenemos de cada especialidad. Como la de hemato-oncología pediátrica. En Estados Unidos sí que existe un programa más específico y en otros países también, pero en España no. Dolores es la primera persona en recibir la beca de la Fundación Cris en hemato-oncología pediátrica del país. Un espacio pionero que investigará. Que puedan dar con algún tratamiento personalizado o más innovador para niños que no responden a los tratamientos habituales. Y dará una luz de esperanza a pacientes como Miguel, que hoy pelea por los problemas reales en su vida, sin abandonar el sentido del humor. Me duele que la Leti pierda 3-1 contra Madrid, pero me duele más que me quiten un riñón, ¿sabes? Porque pacientes como Miguel tienen claro que antes de ganar un juego deben evitar perderlo. Dar batalla, pero el cuidado a medio plazo es vital.